Ya está entrando... ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Qué bien, bien! ¿Qué tal tú? Bueno, yo estoy nerviosa, ¿eh? Yo he meado cinco veces, estoy aquí como... ¡Qué guay! Yo estoy quedando aquí entre cajas porque me estoy mudando, bueno... A algunos no se nos puede mudar, pero bien... Anda, que mudarse ahora, madre mía, menudo marrón. Una mala idea, pero bueno... ¿Sabes esto que ha pasado? Bueno, que pasaba, ¿no? Antes de que empezara todo esto, que los alquileres eran impagables. Sí, sí. Nuestra casera decidió que ya no podíamos pagar más el alquiler. Exacto, que iba a ser un alquiler impagable y ahora... ¡Madre mía! Pero bueno, nos vamos a vivir, o sea, que estoy encantada de la vida. ¡Qué bonito, qué bonito! Yo me crié medio en el campo, o sea, que... Es maravilloso. ¡Qué guay! Yo a la casa estoy encantada, sí, sí. Pues nada. Bueno, May, muchas gracias. Yo quiero decirte que para mí eres como la rockstar del amor propio. Y que me hace mucha ilusión, me hace mucha, mucha ilusión, de verdad. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Así que... Eres una mujer increíble y súper inspiradora, te lo digo de verdad. Sí, gracias. Gracias, y tú también. Ay, es mutuo, es mutuo, recíproco. Bueno, he escrito una presentación, mira, muy guay, así que la voy a hacer. Venga. Se nos oye bien a las dos, ¿verdad? Tú me oyes bien, yo creo que aquí estoy comentando nada, pues venga. Espera, voy a cerrar la ventana de mi habitación porque pasan trenes de vez en cuando. Y no quiero que se nos meta aquí. Bueno, May es una artista. Ella es fotógrafa y es muy sensible. Al menos eso es lo que yo percibo. Ella pasó por un proceso de pérdida de peso, si no me equivoco, hace unos cuatro años. Perdió 51 kilos. Y este proceso ha abierto muchas otras puertas, como el autoconocimiento, el amor propio y la puerta del deporte también. Y nada, yo a May la sigo en redes desde hace mucho y empatizo un montón con ella, porque yo perdí más o menos 30 kilos, también con dieta y deporte. Aunque, bueno, mi peso sigue fluctuando, sube baja, yo todavía no estoy estable, pero bueno. Y nada, la traigo aquí a Das Pandemic, Zaidance, lo que sea, como queráis llamar a mi cuenta de Instagram, porque quiero que la conozcáis, porque quiero que la conozcáis, que os empapéis de su humanidad, de su sencillez y de su fuerza vital. Y nada, porque es inspiradora, así que... ¡Ay, jolín, que me he hecho llorar! Pues llora, pues bueno. Y así que nada, no sé si tú tienes algo que añadir, May, a esto. Bueno, pues mira, una cosa que siempre... Yo hace un año más o menos escribí un libro que la editorial decidió llamar a 51 kilos menos porque decidieron que vendería más, pero en el libro no hay ninguna dieta. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho recalcar, porque no creo que la vida vaya de hacer dietas. En mi caso, la pérdida de peso no tiene... Tiene que ver con hacer una dieta, sí, pero tiene que ver con todo lo que vino entre medio, ¿no? O sea, yo explico siempre que los 51 kilos fue la consecuencia, no la finalidad. Yo tengo un trastorno de alimentación, pero mi trastorno de alimentación tampoco define la persona que soy al final. Es una circunstancia que me acompaña, ¿no? Yo creo que esto ya está. Pues guay, perfecto. Pues chupi, gracias. Pues nada, yo tenía aquí... Tengo como un pequeño guión. El primer punto que a mí me gustaría tocar, también porque me toca a mí personalmente, es la gordofobia. Sobre todo la gordofobia internalizada, ¿no? En mi opinión, la autoestima, que tanto hablan de autoestima y de trabajo de amor propio, tiene mucho de auto, pero también tiene mucho de amor social, ¿no? En mi caso particular, el haber sido rechazada por mi cuerpo durante tanto tiempo, ¿no? Como gorda, pues me ha traído un traumita que vive aquí conmigo. Y, bueno, pues quería un poco saber cuál es tu opinión sobre esto y cuál es tu visión sobre este tema de autoestima, exoestima. Esto es un tema que a mí me interesa mucho y que últimamente hablo un montón, porque nos hacemos responsables de nuestra autoestima. Yo me hago responsable de mi autoestima, pero aquí hay un tema que es que vivimos aislados. Y la autoestima es algo directamente, que está intrínsecamente relacionado con lo que socialmente nosotros hemos vivido. Pero yo hace poco expliqué... Perdón, un momento, que es que el gato está intentando salir. Nada, déjale al gato salir. Ya está. Es que si no se pone maullar y no nos deja. La cuestión es que, pues, yo hace unas semanas, o cuando los Oscars, creo, más o menos, vi un... O sea, yo me gusta mucho la moda y todo, y que no hacia mí, sino como expresión artística, pues me gusta. Y vi la sombra roja, la cuestión que me dio. Y vi a Scarlett Johansson, que llevaba un vestido de satén maravilloso. O sea, era un vestidazo increíble. Y se le marcaba la tripa. Una tripa que tiene y que tenemos todos, todas las mujeres. Las que se dediquen al mundo del deporte, ahora todo esto, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres tenemos esta tripa. Y mis ojos se fueron a esto. Lo primero que yo vi en Scarlett Johansson fue esa tripa. Luego me paré a pensar y dije, ¿por qué solo se la he visto a ella? Y luego caí en la cuenta que seguramente las otras iban encorsetadas y con un buen refazo. Mis ojos, que yo no me considero una persona gordofóbica, quiero decir que la gordura no me molesta, no es una cosa que yo sienta que tenga que cambiar en los demás. Entonces, se me fue los ojos, fue ahí. Esto es algo que tenemos tan interiorizado, tan interiorizado, que luchar contra eso sin sentirse mal es muy difícil. Yo en ese momento me sentí súper mal porque pensé, madre mía, Má, y si es que en vez de pensar en el peliculón que ha hecho, en el prototipo de mujer que representa, lo primero que has visto es que, oh Dios mío, en una arcombra roja se le marca la tripa. Pues esto luego lo llevas a tu día a día y tú te plantas delante del espejo y te pones una camiseta que te marca la tripa y lo primero y único que ves es esa tripa. Sí. Y no ves todo lo fuerte que eres, lo maravillosa que eres, lo que has luchado, lo trabajadora, lo inteligente, no. Lo único que ves es esa tripa que se marca en ese vestido. Entonces creo que hay toda una parte de liberarse de esta culpa porque sí que hay un trabajo interés o hacia adentro, pero también somos el producto o el fruto de lo que socialmente recibimos. Sí, sí, bueno, yo solo quería decir que a mí me parece súper bonito el trabajo de difusión y de activismo, con comillas o sin comillas, que se hace desde muchas cuentas, como la tuya, por ejemplo, porque es muy importante cambiar esta percepción social de la gordura para que la gente gorda se quiera, joder. Claro, mira, aquí hay un tema que es que yo cuando tenía, a mí me hubiera encantado, o sea, a mí hay un tema de la gordofobia que me cabrea de sobremanera y tiene que ver como, por ejemplo, cuando Tess Holliday, Ashley Graham, que son bellezas gordas pero muy normativas al fin y al cabo, en una portada de una revista y la gente empieza con el rollo este de fomentas la gordura, esto no es salud, ¿no? Toda esta movida, estas excusas gordofóbicas porque molesta que las mujeres gordas ocupen espacios, que es lo que ocurre, ni más ni menos. Eso es. Esa opinión, ¿eh? Todo esto, que es que yo me pongo muy... Nada, aquí las opiniones nuestras son válidas, son igual de válidas que todas las mujeres. Pero, entonces, creo que hay todo un tema escondido en que moleste, que ocupemos lugares, ¿no? Y creo que es muy importante que existan estos cuerpos, mucho. Igual que es importante que existan las tallas... Yo tengo una amiga que pesa 45 kilos, no le tiene ninguna enfermedad, está sana, maravillosa y estupenda, pero pesa 45 kilos porque su cuerpo es así. Entonces creo que es importante que en la moda, en redes sociales, en la televisión, pero esto es un poco más utópico y tal, existan este tipo de cuerpos porque a mí me hubiera encantado que con 15 años, cuando yo tenía obesidad mórbida y me sentía totalmente fuera de la sociedad, un cuerpo que me hubiera dicho, eh, tía, que no te pasa, que no hay nada malo en ti. Que tu cuerpo es el que es y no hay nada malo en ti. Por eso a mí me gusta ahora hacer el activismo este del que hablas, ¿no? El activismo de mi cuerpo, desde mi neutralidad corporal, que es como es ahora, pues... Y ya está. Sí, sí. A mí decir que me siguen impactando las fotos de pieles... Yo siempre digo que mi piel es más grande, es de cinco tallas más grande que mi cuerpo. Es como se me ha quedado la piel de grande, pero bueno. A mí, mira, el otro día una chica me dijo, tienes la piel tan grande porque no te cabe el corazón dentro. Y pensé, vamos, la poesía, la poesía. Tanto, ¿sabes? Siempre lo... O sea, pues yo perdí, al perder los 50 kilos, pues mi abdomen quedó, ha quedado como ha quedado. Yo no tengo... De hecho, subo muchas fotos de la piel extra que me ha quedado en la tripa. No tengo, no me genera ninguna incomodidad ahora, ¿eh? También lo he tenido que trabajar. Claro, claro, ¿no? Y no es un proceso fácil. No, porque yo terminé... Tú, cuando empiezas un proceso de adelgazamiento, cuando toda la vida has tenido sobrepeso, crees que el final de este proceso... Están como las delgadas estas que ves allí en la teléfono. Va a venir un rayo que te va a iluminar y vas a ser feliz y te vas a querer para siempre más. Y esto es mentira. Hay todo un... Hay un trabajo detrás de quererse, de aceptar tu cuerpo como es y de aceptar el cuerpo en el que vamos habitando. Porque aquí hay una cosa que se nos olvida y es que nuestro cuerpo va cambiando como cambiamos nosotros. Sí. Tengo el cuerpo de como tenía 15 años y cuando tenga 50 no tendré el cuerpo de ahora que tengo 30. Sí. Entonces, creo que también es importante reivindicar el cambio corporal como algo natural. Es tan bonito esto, sí. Y el tema de que no te cabe el corazón es tan... ¡Ay, qué guay! Ah, sí, me encantó. Me lo he dicho como... ¡Ah! ¡Me lo he dicho nunca! Pues hilando con este tema, yo tengo dos frases personalmente que a mí me tocaron hace tiempo. Una es, bailas muy bien para lo gorda que estás. Y otra es, tú quieres ser bailarina, pues no tienes cuerpo de bailarina. Entonces, yo estoy segura, estoy segura de que tú también te has encontrado con este tipo de comentarios. Y nada, quería saber cómo te han afectado y como deportista que eres, porque es lo que eres, además de muchas otras cosas, del artista deportista. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a este tema, en cuanto a esto del movimiento, de la gordura, de...? Pues mira, aquí hay como todo un tema que yo me encontré cuando... Yo ahora peso 62, 63 kilos, pero sigo sin tener un cuerpo normativo porque es lo que te digo, tengo piel, me ha sobrado piel. Entonces, yo una vez me encontré con una entrenadora, cuando ya pesaba lo que pesó ahora, que normativamente es lo que el médico me dijo, tienes que pesar, digamos, ¿no? Dentro de las gráficas estas que hacen los médicos, que todo entra, pues me dijo, tienes que pesar esto. Pero aún así, estéticamente, pues tengo los muslos grandes, o sea, visualmente, ¿no? Y yo me encontré con una entrenadora persona hace, pues, tres años quizá, que me dijo, aún tienes que adelgazar más como 10 kilos. Y yo le dije, ¿pero tú te estás escuchando, Amparo? O sea, ¿tú te oyes hablar? ¿A ti te conecta el cerebro con la boca? Porque me pareció como, lo primero, muy osado que esta persona dijera esto, sabiendo que yo tenía un trastorno de alimentación y sabiendo lo que implica que las personas con trastorno de alimentación nos juzguen por nuestro peso, porque esto, a ti te dicen, uy, pues podrías adelgazar dos o tres kilos más, y teniendo un trastorno de alimentación, esto se te clava en la mente y el resto de tu vida sientes y piensas que tienes que adelgazar dos o tres kilos más, aunque no sea feo. Así es, así es. Entonces yo empecé a correr, a mí no me gusta correr, pero mentalmente me conecta mucho con mi cuerpo, con la realidad y demás. Entonces empecé a correr. Y yo estaba, o sea, a mí me han llegado a decir que no tengo cuerpo para correr. O yo escalo, hago escalada, que no tengo cuerpo para escalar. Es como, pero Amparo, claro que tengo cuerpo, si lo único que tengo es cuerpo. O sea, en un estándar, a lo mejor, a nivel, yo qué sé, te diría, si quisiera ir a las Olimpiadas a escalar, quizá tendría que trabajar más mi cuerpo, la fortaleza, no el físico, sino la fortaleza, no te digo. Hago deporte para disfrutar, hago deporte para conectar con mi cuerpo, hago deporte porque me quiero. Para eso no se necesita un cuerpo. Es como cuando dicen que esto me hace mucha risa. El cuerpo de playa, mira. Perdóname. Pues chica, mi cuerpo de playa soy yo y mi cuerpo voy a la playa. Un momento. No, no hay problema. Un segundo. Perdóname, es que lo de lo de la mudanza que te he explicado antes que ha venido el señor. Pues eso, ¿no? Solo te hace falta. ¿Te tienes que ir? No, 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 no. Vale, vale. Espérate, pero ahora tengo tiempo. Pues eso, ¿no? Que no hace falta un cuerpo determinado para hacer deporte. No hace falta un cuerpo determinado para hacer nada, en realidad. Es cierto, sin caer en el cinismo, que hay cosas... Si yo quisiera correr el Tour de Francia y ganarlo, pues a lo mejor sí que tendría que pesar menos por un tema de aerodinámica. Pero... Eso es. No hay punto solo. Si tú lo que quieres es coger la bicicleta y salir con tus colegas, no da... O sea, da exactamente igual el cuerpo que tengas. Yo, bueno, yo en mi caso sí que estoy, digamos, también con comillas, en la liga profesional, porque yo soy profesora y bailarina desde hace mucho tiempo. Y esta es la excusa que utiliza mucha gente, ¿no? Como que para ser bailarina tienes que tener una estética determinada. Pero yo con mi cuerpo soy... Menos para ser bailarina, creo decir. Es que es lo que te digo. Sí que es para un deporte de alto rendimiento que requiere unas características físicas. Y bueno, el ballet clásico, yo digo que el ballet clásico para mí es el deporte de alto rendimiento. Eso está... Exacto. Pues quizá hay algo que ver. Pero para hacer actividad física, para vivir, no necesitas que tu cuerpo sea de ninguna manera. Nosotros con... Yo hago unos... Montamos unos entrenamientos en Barcelona con una amiga, con mi socia y de mis dos amigas, que el hashtag es Tengo Cuerpo para el Deporte. Porque nos escribían chicas y nos decían, pero ¿puedo ir a tu entrenamiento? Es que mira, peso 80 kilos y es como, pero claro que puedes venir. O sea, no es que tengas, es que debes venir si es lo que tu cuerpo te está pidiendo. ¿Qué más da? Que peses 100 o que peses 50. Yo esto me lo he encontrado mucho también como profesora. Mucha gente viniendo como, ay mira, es que tengo 60 años y peso no sé cuántos kilos. Yo puedo apuntarme a bailar. Y es como, mira, bailar. O sea, es como si me dijeses que estás restringiendo tú tu actividad humana, con tu expresión natural, solo por qué. ¿Por qué? O sea, tú sigues siendo una humana. Bueno, aquí caemos en la gordofobia, en la gordofobia que asume que el cuerpo grande molesta. Yo es una cosa que pensé hace poco, que mira, te la voy a compartir a ver a mí qué piensas. Cuando alguien utiliza, para referirse a alguien gordo, o sea, cuando alguien dice gordo es ofensivo generalmente, ¿no? Sí. Pero cuando alguien quiere decir que alguien es gordito, desde el cariño dicen gordito. Y es porque la palabra, incluso la palabra gorda, molesta. Porque gordito ocupa menos espacio que gordo. Eso es. Renuncir todo el tiempo el espacio que ocupamos. Sé más delgada para ocupar menos espacio. No sé, incluso las palabras. Yo le doy mucha importancia al léxico porque creo que como te hablas es como te piensas. Y esto es importante. Entonces, a mí no me molestaba que me dijeran gorda. Me molestaba mucho más que me dijeran gordita. Gordita no, Amparo. Pesaba 120 kilos. Estaba gorda y no pasa nada. Claro, pero es mucho más, sí, es mucho más toda la lectura entre líneas que hay con la palabra gorda, ¿no? Todo el tema de que esa palabra es un insulto. Y es como, bueno, pues como pasaba con Maricón hace no tantos años, ¿no? Exacto, exacto. Y es este mismo rollo, ¿no? Usar estas palabras para insultar que no, que no son insultos, son adjetivos. Es que lo son, pero bueno, como es una cosa que molesta tanto que la gordura, no sé si es, que esto es algo que pienso a menudo también, no sé si es tanto por lo que le molesta a la persona que te insulta llamándote gorda, que tú estés bien en tu cuerpo y ella no esté bien con el suyo, a lo mejor siendo delgado porque cuando tú señalas hay un dedo que apunta a uno, pero tres te apuntan a ti. ¿Qué es lo que, o sea, me gustaría de verdad a alguien gordofóbico, arraigado? Sí, de estos profundos gordofóbicos. O sea, sentarme con él en plan, coleguis, no te voy a juzgar, open mind, háblame desde el corazón, dime qué es lo que te molesta tanto. Porque caen enseguida rápido con la salud y mira, o sea, tu salud, o sea, mi salud a ti, que no me conoces, no te importa en absoluto. Exacto. Tiene el valor de decirme qué es lo que te molesta. Me encantaría si esto pasara. A mí también, la verdad, a mí también. Y yo esto es una reflexión que he tenido también, de que, pero, ¿qué es lo malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hay, no? Sí, ¿qué hay ahí detrás? Por ejemplo, no vas y le dices a tu colega, si nos vamos a la salud, ¿no? Que es la excusa que a mí siempre me han dicho, te lo digo por salud, bueno, vale. Entiendo que a lo mejor mi padre me lo dijera por salud, pero tú que no me conoces. Claro. Pero me hace que tu colega que sale todos los fines de semana y se mete coca y le dices, tío, por salud. No te metas, nunca jamás. No vas y le dices a alguien que bebe alcohol y le dices, tío, por salud, te digo. Esto no se dice. ¿Por qué sí se hace con las personas gordas, no? Sí, exacto. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a una persona con complejos corporales de cualquier tipo, ya sea por gorda, flaca, alta, lo que sea, para animarla a comenzar a moverse? ¿Qué hay al otro lado del movimiento, del deporte, de la actividad? Hay respeto y autocuidado. Esto es lo que hay. Y amor. Mira, a mí cuando me escriben chicas y me dicen, ma, ya he empezado a hacer deporte, yo siempre le digo, es el acto de amor más bonito que vas a hacer por ti. No por el deporte en sí, no porque la gente que no lo hace no se quiera, no, no, no. Sino porque te estás regalando tiempo para ti. Yo cuando me subo a la bicicleta, que la tengo aquí detrás, cuando me subo a la bicicleta y pedaleo, lo que hago es regalarme media hora de estar conmigo misma. Y esto tiene mucho valor. Si tú te levantas y haces yoga o bailas, esto es un rato que tú te estás regalando para ti. Es un rato que tú estás conectando contigo misma. Y eso tiene mucho valor porque vivimos en una sociedad donde es muy fácil desconectarse de uno mismo. Es muy, muy fácil. Y vivir para los demás, y vivir para el trabajo, y vivir para el bucle en el que nos metemos. Entonces, para mí, hacer deporte es un acto de amor. Es que no hay más, ¿eh? O sea, yo me levanto por las mañanas y voy a entrenar, ahora no por la situación, pero cuando me levantaba por las mañanas y iba a entrenar, era mi hora del día. Yo no lo vivía como, qué fuerte me voy a poner, qué cuerpo se me va a poner. No, no, no. Era mi hora del día. El día luego puede ser un asco, y voy a tener mucho trabajo y mucho estrés, pero esta hora, esta hora es mía. Yo le diría que sientan esto, que sientan el amor y la compasión y el afecto que hay detrás de dedicarse un rato a hacer deporte, a moverse, a conectar con tu cuerpo. Mira, a mí me ha pasado una cosa, Zayda, y creo que es la primera vez que lo digo. Yo antes bailaba mucho, y hace años, que ahora bailo un poco más, pero en mi casa solo, porque yo era de una compañía amateur de baile, donde bailábamos, porque apuntan los papás normalmente. Y a mí no me dejaban salir a competir, porque era gorda y no me dejaban salir a competir, o sea, competir a las exhibiciones. Por lo tanto, yo asumí que mi cuerpo no era válido para bailar, y me he pasado muchísimos años sin bailar, pero sin bailar nada, nada. Hasta que hace un par de años, un día sonó una canción, yo estaba en casa, como que la sentí muchísimo, me puse a bailar, y acabé llorando, porque desbloqueé el... Claro que puedo bailar, claro que puedo ser dueña de mi cuerpo. Pues para mí el deporte es eso. Qué fuerte, qué fuerte la historia con la danza, ¿eh? De verdad es que es... Sí, sí. Con todo. Bueno, pues, ¿qué me has dejado, Muloca, con esta historia? Es que he escuchado tantas historias con esto. Me hablabas antes de la moda, y del tema, bueno, que te gusta la moda como cuestión estética, en la danza, en la danza del vientre en particular, el traje como más típico, ¿no? O lo que más tiene la gente en la cabeza, es este traje con un sujetador y un fajín y una falda, con toda la parte de la tripa al aire, que en India, por ejemplo, las mujeres no tienen ningún problema por enseñar su barriga, así como esté, da igual, tienen una naturalidad muy brutal con eso, pero en nuestro, en Occidente, este tema de la tripa, si no es la tripa perfecta, la tripa perfecta, por eso hago las comillas, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Si no es a la tripa flaquita, sin estrías, que no haga... Yo la llamo el blandibluc, la gelatina que hace blub, 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 blub. Pero en cuantas años, o sea, proporcionalmente, conozco más mujeres con la tripa así que con la tripa de la otra forma. Sí, sí. Nos han metido en la cabeza que lo estándar es esto y es una pena. Es horroroso, es horroroso. Y, a ver, espera, pregunta aquí, por eso se llama Danza del Vientre, no de la barriga. Bueno, el nombre de Danza del Vientre viene de... Ya lo contaré, bueno, lo puedo contar rápidamente ahora. Viene de un invento, un invento de los franceses. Esto siempre se ha llamado... Sí, es como en una expo universal en 1800, no sé cuánto, llevaron una bailarina de danza árabe a la expo en París, 1808, puede ser, no sé, igual me confundo con los años. Y como estaba todo tan exotizado, ¿no?, el rollo del exotismo, lo llamaron Danza del Vientre porque bailaba con el vientre al aire. Pero yo la llamo más la Danza de la Espalda internamente, aunque no se vende así, por supuesto. Pero es porque cualquier movimiento que tú haces está movilizando tu columna vertebral. Todos los movimientos de cadera, todos los movimientos de pecho, todos los aislamientos, es columna vertebral totalmente. Es súper sano. Es brutal sentirlo así. A mí me encantaría, aún no estoy ahí, o sea, yo bailo en casa cada vez más, esto es verdad, pero de hecho muchas veces pienso, me encantaría apuntarme a un sitio a bailar cuando pueda, porque ahora mismo aún está esta profesora diciéndome, pueden salir todas las niñas a bailar, pero tú no, porque desentonas, ¿no? Eso es tan duro, eso es muy fuerte. Abajo, todas mis compañeras bailando, 10 años, 12, ellas bailando, una coreografía que nos habíamos preparado durante mucho tiempo y verlo desde abajo. Y esto me marcó un montón, te lo digo un montón. Yo creo que ahí comenzó, si no es ahí, cerca estaría del momento en el que yo me di cuenta que socialmente golgo en algo malo para la sociedad. Exacto, es que es horroroso. Pero bueno, pues nada, ya yo, mi guión está terminado, o sea, que tú eres libre de irte en cuanto lo necesites, pero antes de que te escapes, yo quiero que nos hables de ese documental que te he escuchado hablar esta mañana, por favor. ¡Mucha ilusión! Bueno, el año pasado dirigí un documental, mira, es que además, espera que justo en todo el tema de la mudanza me ha salido el folleto. ¡Qué guay! Bueno, súper chulo, lo dirigí un proyecto, pero fue un proyecto conjunto con una fundación que se llama Peremichas de Barcelona, que es una fundación que hace inserción de personas con diversidades funcionales, psíquicas y demás. Entonces, rodamos un documental donde 10 mujeres diversas, con diversidad funcional, y 10 mujeres con historias de... Aquí se llaman ovingudes, que es como recién llegadas de otros países... Ajá, de migración, con historias de migración, sí. Las sentamos y les preguntamos, ¿qué es la sororidad? ¿Y qué crees que puede hacer una ciudad como Barcelona para que tú sientas que te apoya? Y la verdad es que el documental es una... Mira, esta es una de las portadas... ¡Wow! Porque además me dieron la oportunidad de dar un taller con ellas para hablar de todo esto, que fue... Bueno, o sea, yo fui allí pensando que iba a dar un taller y me lo dieron ellas, te lo digo de verdad. O sea, estuvimos rodando como 17 horas, todo en la casa donde viven, porque viven en un centro, en unas viviendas... Y fue brutal. Y ahí, bueno, son un poco para que veas, ¿no? Las mujeres... Ahí... Fue maravilloso, la verdad. Es que fue una cosa preciosísima. Lo presentamos en la Filmoteca de Cataluña, que ha sido un hito en mi carrera como fotógrafa, directora, lo que sea. Sí. Ha estado un año porque lo tenían que presentar a concursos y tal. Y esta semana nos dijeron que ya podíamos publicarlo en redes sociales. Así que mañana a las 8 lo estrenamos en YouTube. Yo os pasaré el enlace, lo colgaré, porque no es en mi YouTube, es en mi YouTube que forma parte del proyecto. Yo lo colgaré en redes sociales. Pues esta tarde yo creo que ya tendré el enlace del preestreno para que lo podáis guardar. Es un documental cortito, súper bonito. De verdad que no es porque yo lo haya hecho yo, pero yo lo vi el día del estreno y lloré. Sí. Porque hablan desde una honestidad brutal. Y fue precioso, fue un proyecto tan bonito. Me hace tanta ilusión que pueda ser gratuito y que podáis verlo. O sea que mañana a las 8 se estrena. Y yo creo que hoy en mis redes sociales ya colgaré el enlace para que podáis guardarlo para verlo. Bueno, pues te lo compartiré para que lo vea también la gente de mis redes. Pues claro que sí. Me acabas de recordar, bueno, mientras hablabas de estas mujeres, sobre todo por la parte de inmigrantes, yo trabajé dando clases de danza a gente que estaba pidiendo asilo político. Aquí, bueno, con todo este rollo del confinamiento, se nos acabó el presupuesto y toda esta historia. Y estamos a ver si conseguimos más dinero para continuar. Pero yo cada clase que le daba a estas mujeres, es exactamente lo que has dicho tú. O sea, yo pensaba que iba a ir allí a enseñarles a bailar. ¿Sabes? Una mierda. Yo me llevaba unas lecciones de vida de ahí que también, o sea, increíble. Hay un momento del documental que para mí es el álgido, que no voy a explicar el qué es porque me dijeron lo que hay. Spoilers no, spoilers no. No, 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 que le preguntan a una de las chicas con diversidad psíquica qué es lo que quisiera ella o qué es lo que necesita para sentirse empoderada. La respuesta es tan sencilla y tan básica que te explota la cabeza porque tú esperas una respuesta como algo muy elaborado, no elaborado en el sentido de un discurso, sino como, pues mira, yo necesito que me ayuden a, yo qué sé, no sé, cosas, ¿no? Peticiones. Es que, o sea, el documental acaba con esta frase. No sé si acaba bien, bien o hay un... Es que no, ahora no recuerdo que sea una cosita del montaje, pero... O sea, te dejo así en plan... ¿Es tan fácil? Sí, sí, sí. Pues me voy para mi casa. Y la verdad es que fue una maravilla. Y yo te quería hacer una pregunta antes de irme, que aún no tengo tiempo. Claro. ¿Cómo empezaste tú a bailar? Uf, bueno, yo bailo desde que tengo uso de razón. Yo, mira, lo conté el otro día con mi amiga, con Yolanda, hice otro directo, con del Balcón Verde, que ella hace cosmética natural, por cierto, desde Barcelona también, y yo creo que os llevaríais súper bien. Voy a buscarla ya mismo. Yolanda del Balcón Verde. Bueno, que ella también enfoca mucho todo el tema del autocuidado y de... Bueno, ya está. Momentos pan, perdón. Que se me ha... Y yo empecé a bailar porque mi madre compró un VHS, cuando yo era chiquitita, de estas colecciones del kiosco de hacer bailes de salón. La primera, que vale un euro, era de merengue. Y yo me veía eso, yo me chutaba eso, como los niños se chutaban la sirenita, todos los días, a todas horas, pues yo veía mi DVD, bueno, era VHS de merengue. Y me lo aprendí de fe a pa. Así empecé a bailar yo, de forma muy natural. Y luego yo me metí en un club de natación, yo siempre he hecho mucho deporte y siempre he tenido sobrepeso, que es algo que a la gente como que le hace así un poco de... Pero sí, me metí a un club de natación y yo recuerdo, o sea, para mí nadar era como meditar, como es correr ahora, pero yo recuerdo, me recuerdo a mí misma en la piscina sintiendo los movimientos dentro del agua como si fueran danza, ¿no? Yo hacía dibujos en el agua, con los brazos, con los pies, era una cosa muy guay. Y luego, con 12 años o así, me apunté a clases de danza contemporánea. Yo sufrí muchísimo acoso escolar, muchísimo bullying, brutal, exagerado. Y mis clases de danza contemporánea, que eran mis dos días a la semana, eran mi válvula de escape total. O sea, para mí la danza siempre fue así. Con unos 18 o así, iba andando con mi madre por la calle y dijimos, vamos a apuntarnos a hacer algo juntas. Y nos apuntamos a hacer danza del vientre y, bueno, pues aquí sigo, casi 20 años después que... ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué guay! Así que un poco natural, no sé. Para mí ha sido como muy natural lo de empezar a bailar. Y sí es verdad que he tenido mucho rechazo social, ¿no? Lo que hablábamos de no tienes cuerpo de bailarina, ¿no? O bailas muy bien para estar tan gorda y cosas así. Nunca me he pasado algo tan salvaje como que no me dejaran bailar por gorda. O sea, esto ya es como, Dios mío. Pero la verdad es que yo soy muy cabezona. Y como bailar me sienta tan bien, y era mi válvula de escape en todos los sentidos, era... o sea, yo tenía un... ¿Cómo se dice? Reward. No sé si sabes inglés, pero... Como una recompensa. Sí. O sea, mi recompensa, mi buen rollito del día de la semana era bailar. Mover mi cuerpo y conectar con mi cuerpo de esa forma. Bueno, así que... Bueno, oye, ten claro que si algún día vuelvo a Londres, que además nos gusta mucho, nos tenemos que dar un abrazo y me encantaría ir a una clase tuya, te lo digo de verdad. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y si alguna vez vienes tú por Barcelona, hay una granja en Girona donde estaré encantada de que vengas. Pues iré a la granja de Girona, claro que sí. ¡Qué guay! Pues muchas gracias, Taira. Gracias a ti por aceptar que estás hasta arriba ahora. ¡Qué guay! ¡Madre mía! O sea, quiero decir, estamos confinados en casa, está bien. A mí me encanta tener estas conversaciones naturales y bonitas, porque al final aprendemos un montón unas de otras. Estoy encantada. Encantada. Bueno, May, que pases un día guay, que tengas una mudanza facilita, sencillita, que vaya todo fluido. Oye, estoy aprovechando para desprenderme de cosas, que es una cosa que me hace muy feliz, muy feliz. Sí, hoy, o sea, estoy tirando tantas cosas que al final son cargas que no necesitamos para el día a día, que estoy muy contenta de este proceso también, la verdad. Sí, ahora que comentas esto me acuerdo de que, bueno, yo me mudé a mi casa nueva hace un año más o menos y mi habitación está todavía sin organizar. O sea, después de un año de haberme mudado, yo no tengo esto. O sea, la pared blanca de atrás es lo único despejado que hay de mi habitación. O sea, el resto, ¿sabes? Típica foto de madre de Dios. Bueno, pues, me acabas de recordar que a Marna Miller está con el rollo del confinamiento haciendo una movida de minimalismo muy curiosa, muy guay. Cada día ella selecciona dos cosas y se deshace de ellas. Y me parece súper bonito. Ella dijo un día algo así como, este objeto, no me acuerdo qué era, este boli para mí representa el día que yo me liberé de aquel no sé qué, pero es que eso ya está conmigo, ya vive dentro de mí. El boli no lo necesito, me voy a deshacer de ello. Se me ponen los pelos de punta. Yo, mira, hoy, como has dicho antes, soy muy sensible y he sido toda la vida muy de acumular recuerdos. Esto tiene que ver también, y es un tema que daría para mucho más, de cómo comía, ¿no? De cómo era mi relación con la comida también. La cuestión es que yo he sido mucho de este papelito de aquel día, que me lo guardo en esta cajita. Exacto, exacto. Entonces, de repente, tengo una caja llena de papelitos que, muy bien, pero yo lo que necesito es el recuerdo. Entonces, a mí me ha pasado una cosa, que es que en un impasse de unos cinco años mis padres han fallecido y yo tuve que... Yo ahora no tengo lo típico que tienes casa de tus padres, que tienes tu recuerdo de tu infancia, todas tus cosas, ¿no? Eso ya no está. Esto ya no está. Mis padres me vivían de alquiler, pues la casa se dejó y yo ya no tengo. Entonces, me tuve que traer muchas cosas de ese momento. Que no me traje porque me empecé el proceso este, de este recuerdo de aquel día que... El recuerdo ya lo tengo, ¿para qué necesito esto? Esto es una carga que me ancla a una... Es un proceso que me hacía ahora. Entonces, ahora estoy haciendo una cosa parecida. Entonces, sí que hay cosas que me llevo por practicidad, porque tampoco es cuestión de ahora prenderle fuego a la casa y irme. Pero sí que estoy haciendo... O sea, ayer... Ayer fue una locura de liberador con esto, porque a mi marido y a mí nos gusta mucho leer. Y tenemos... Y no te exagero, ¿eh? O sea, ayer a lo mejor hicimos 26 cajas de libros, quizás. Y las cajas de libros pesan un quintal, además. No, no me puedo... Yo no me puedo llevar 26 cajas de libros, básicamente porque yo ahora paso de un piso de 90 metros cuadrados a una granja de 6 hectáreas, pero el habitáculo es de 50 metros. Claro. Objetivamente no puedo meter todas las cosas. ¿Qué pasa? Que ayer... Yo esto de los libros no se tira, lo tengo muy arraigado. Entonces, dije... Vale, a ver. Tenemos que reducir esto a 10, 11 cajas, como mucho. No nos podemos llevar más. Entonces, hicimos todo el camino de... Este libro, qué bonito, me gustó mucho leérmelo, pero ya lo he leído y lo he disfrutado. Y luego cogimos los libros y los bajamos a la calle a un punto donde tú puedes ir y coger libros. Y pensé... Pues es que me parece hasta bonito que a otra persona este libro, que para mí significó tanto, le dé otro significado. Y está siendo un camino precioso el de la mujer. Sí, el de deshacerse de historias. Sí, sí. Desquiciante a ratos, tampoco te voy a negar esto, pero muy bonito también. Sí. Bueno, perdonas que se me hila la cabeza de una cosa a la otra. Dale, dale. Hasta menos cuarto tengo tiempo. Guay. Mi hermano vive en Brasil ahora mismo. Mi hermano se mudó de Europa a... Se fue primero a Uruguay, luego se fue a Argentina y ha viajado. Y él se deshizo de todas sus cosas. Él era DJ, tenía un montón de vinilos, es malabarista, tenía un montón de instrumental para su trabajo, de malabarista. Y se fue con una mochila y no necesita nada más. Y vive con súper poca cosa. Y recuerdo cuando él se fue, hace, no sé, a lo mejor ocho o nueve años ya, o quizás más, cuando se fue a Sudamérica, que él decía, es que todo esto, que me voy a deshacer de ello, lo único que hace es atarme aquí. O sea, me está quitando la libertad de que yo me vaya. Porque tengo estas cosas como que le regaló una colección de vinilos impresionante a un amigo suyo, así como regalando, donando, venga, pues esto para ti, esto para ti, esto para ti, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere lo otro? Pues eso sí. En una cosa así parecida estamos, la verdad es que, además, por ejemplo, tanto Albert como yo somos fotógrafos, y de repente teníamos 25 cámaras que no funcionaban, pero eran bonitas, y es como que no hace falta. Las que tuvimos una taja, no funcionan, no se van a reparar, no tienen arreglo. Simplemente porque sean bonitas, nos está ocupando un espacio que a lo mejor queremos ocupar de naturaleza, no sé cómo decirlo. Ay, los apegos, los apegos estos. Siempre bajamos los apegos yo estos días, la verdad es que estoy contenta. Viajazo interno, madre mía. Yo tengo que hacer este trabajo en la habitación, la verdad. Bueno, te llegará, es lo que pienso. Me ha llegado cuando me tenía que llegar, yo he acumulado toda la vida, toda la vida, y me ha llegado cuando he necesitado que fuera el momento. ¿Soy mejor ahora porque puedo hacerlo? Pues no. Es que es la circunstancia que estoy viviendo ahora. O sea, que cuando tengo que salir a hacer esto en tu habitación, no harás. Sí, ojalá. Ojalá sea pronto, porque estoy rodeada de montañas de objetos random aquí. Bueno, yo amo también, que hablo ahora de esto y cada vez que abro un armario hay algo que es como, ¿y esto qué hace a ti? Mira, me he pasado con la ropa, que toda la ropa que no me he puesto en el último año la he donado. Me queda un armario por vaciar de ropa. Cuando lo abra, todo lo que haga, un año que no me pongo, lo voy a regalar. Ya está. Si no me lo pongo, si al final he visto siempre con las mismas siete camisetas. Sí, sí. O sea, sí. Necesito desprenderme de estas cosas también. A mí a veces, yo empecé un poco, empecé a ver, yo no, soy bastante escéptica con el tema de Marie Kondo, pero fíjate que vamos a terminar hablando de esta mujer. Pero empecé a leer un poco su rollo, bueno, no a leerla a ella, pero sí, ¿no? Recomendaciones Marie Kondo, hazte un Marie Kondo en casa. Y esta pregunta tan típica que es, ¿este objeto te trae felicidad? Si no, pues deshazte de él. Y yo, bueno, yo he pasado por muchos momentos de depresión total. Yo digo, es que como ese sea mi criterio para deshacerme de objetos, vivo en pelotas. O sea, a mí no me hace feliz nada. Es como... Bueno, que está muy... Yo tampoco estoy a tope con Marie Kondo, porque entiendo esto, pero aquí también hay un tema de, vale, mi estuche de gatitos a lo mejor no me hace joy, pero me es útil para guardar los bolis. ¿No lo voy a hacer? Coño, claro, claro que sí. Entonces, el extremismo este tampoco va conmigo, la verdad. Sí. Yo creo que es un medio ahí de practicidad, de apego y de trabajar el apego y de cosas que necesitas para vivir. o sea, si yo tiro este estuche porque no me hace joy, pero mañana me voy a tener que comprar uno, chica, pues guarda el estuche. Claro, joder, que es una cosa útil. Te han dejado un comentario por aquí que dice, en Paseo de Gracia puedes entregarlo, supongo que por los libros. Sí. Es una asociación que los vende a un euro y recaudan para causas sociales. Sí, es Marga. Maravillosa además que también ha pasado por una maravilla de persona. Lo que pasa es que está todo cerrado ahora mismo por el punto. entonces al lado de mi casa hay un punto verde que está cerrado pero las puertas abiertas, digamos. Entonces tú puedes ir allí y yo ayer fui, dejé los libritos, lo dije por stories por si alguien del barrio se quería acercar y ahora seguramente pase y ya no estén porque estos libros, o sea, muy a menudo hay libros allí. Entonces los dejé y que ojalá alguien ahora esté en su casa leyéndose las tres versiones de La sombra del viento que tenía en mi casa, no sé por qué. Aquí en Londres hacemos intercambio de libros en algunas estaciones de metro que ahora, bueno, nadie puede viajar pero hay muchas estaciones de metros en las que los vecinos de ese barrio organizan una estantería y hacemos este tipo de puntos de intercambio. Muy bonito. Te quedo una pregunta. Claro, venga, pregúntale. Una de las historias más bonitas que he leído del confinamiento es lo del capitán Tom Moore que es un señor que ha recaudado 23 millones de libras haciendo paseitos por su casa. Es un señor que hoy cumple 100 años y la reina ha felicitado. Os animo a que busquéis esta historia. Es el capitán Tom Moore que justo hoy cumple 100 años y se puso como meta dar 100 paseitos a su jardín para recaudar mil libras para su centro de salud y ha recaudado 23 millones de libras. ¡Guau! ¡Qué guay! Es una historia preciosa y la reina le ha escrito un telegrama. Bueno, es una historia que me conmueve estos días, me conmueve mucho y hoy es su cumpleaños, cumple 100 años. ¿Ah, sí? Bueno, pues la buscaré a ver si hay forma de contactarle y darle las felicidades. Es una historia preciosísima, os animo a que la busquéis, de verdad. Estas historias de estos días que hay tanto cinismo alrededor de las donaciones y que se hacen cosas que uno bien bien no sabe si las hacen desde el corazón o para hacerse un lavado de cara, pues de repente este señor es una cosa de verdad. Eso es una... Yo conocía la historia de él, pero muy de lejos. Sí que recuerdo el nombre cuando has dicho el nombre de él, pero el tema de la donación y la cultura charity, la cultura de donar y de ser voluntario aquí es brutal. Hay un montón, se valora un montón y la gente lo hace como... Es como que se valora. Tú eres voluntario para algo, te hacen una entrevista como si fuera una entrevista de trabajo y te tratan como si fueras un empleado en el sentido de que tienes todas las facilidades, todo el horario de trabajo, todo súper serio y tú puedes poner en tu currículum yo he sido voluntario aquí, ¿sabes? ¡Qué guay! Y hay un montón de lugares donde puedes ser voluntario y el tema de las donaciones se lleva mogollón y la gente hace un montón de cosas para recaudar para causas. Pues esta historia yo la he ido leyendo y la he ido siguiendo por la BBC, o sea, en España no ha llegado mucho, hay alguna noticia de algún periódico, pero si la ponen en Google Capitán Tom Moore 100 años, una cosita así, seguro que aparece la historia. lo están retransmitiendo todo, es que es una historia tan bonita, tan humana y pues que estos días como que me ha conectado mucho con la humanidad y con las cosas bonitas también, así que os ayudo. Bueno May, pues nada, muchas, muchas gracias. Muy bella, es un placer. Sí, bueno, es una tontería, pero yo sé que te encantan los arcoiris y aquí hace muy poquito sol y yo tenía pensado que vieras los arcoiris ahí porque tengo una bola de estas que, ¿sabes? pero estamos en Londres, así que... La verdad, me estoy emocionando porque me parece muy bonito. A veces pasa y otras veces no pasa, el sol sale cuando quiere aquí, así que bueno. Muchísimas gracias, Aida, de verdad, siendo preciosa un ratito contigo y vamos hablando, que tengas buen día. tú también. Chao, bella. Chao, chao. Chao.